Buenas tardes a todos y quiero agradecer en primer lugar a Funceam, a su patronato, Antonio, Antonio y a Maite, mi querida amiga Maite, por invitarme por la cuarta ocasión consecutiva a platicar con ustedes sobre lo que ha sido la evolución de esta reforma energética mexicana. Antes de comenzar, algunas palabras muy breves acerca del WEC, del Consejo Mundial de Energía. Es una institución que está viva desde 1923. En cada uno de los países se constituye de manera distinta, en el caso mexicano, es una institución que agrupa al sector privado, al sector público, a las autoridades, a los institutos de investigación, al sector académico y a grupos de profesionistas del sector. El WEC es quizá la red de expertos en energía independiente más importante del mundo, es la única reconocida como tal por las Naciones Unidas. Su presidenta es María José Nodó, que es miembra del directorio de NG, una empresa energética. Christophe Frey, su secretario ejecutivo, también viene del World Economic Forum. Y bueno, pues es una institución que en todos los países busca que se estudien las diversas políticas energéticas y se logre un debate que ayude a que cada país encuentre el óptimo en estas políticas. Finalmente, nada más, un comercial. Este año tenemos el Congreso Mundial de Energía en Estambul. Los invitamos a todos desde el 9 al 13 de octubre. Todos los que nos pudieran acompañar serán bienvenidos. Pues muy bien, les decía, Anthony, que en México hemos estado trabajando en la reforma energética. Aquí está, perdón. Y déjenme comenzar simplemente por dar una dimensión de lo que es esta reforma. Ustedes saben, lo había yo platicado con ustedes, a finales del 2013 se llevó a cabo esta reforma constitucional. Desde el punto de vista técnico, era una reforma relativamente sencilla. Se cambiaron tres artículos de la Constitución, pero desde el punto de vista político era muy importante. México fue el primer país en el mundo que expropió sus recursos fósiles y por lo tanto romper ese hito significó políticamente un momento muy importante. En el 2014, después de haber hecho este cambio constitucional, vino toda la construcción del marco legal secundario. Es un marco ya mucho más complejo. Estamos hablando de 12 leyes nuevas que se tuvieron que expedir. Estamos hablando de modificaciones. A nueve que ya existían, un conjunto de instrumentos jurídicos bastante ambiciosos. Estamos hablando de más de 800 artículos que se tuvieron que escribir, más de 2.000 disposiciones transitorias. Esto fue en el 2014. Y a partir de finales de ese mismo año y el 2015, se empezó todo lo que es la construcción del marco regulatorio. Primero con los reglamentos, también un conjunto muy importante de reglamentos, 26 reglamentos que se tuvieron que escribir. Una parte importante derivada de estas nuevas leyes, otra también de las leyes existentes. En el caso de algunas leyes había que producir varios reglamentos. Y otra vez, el trabajo legislativo fue muy importante, el trabajo regulatorio fue muy importante. Como si eso no fuera suficiente, en una cuarta etapa había que construir, y hay que construir porque este es un proceso que todavía no termina, el marco regulatorio. ¿Y qué implicó este marco regulatorio? Bueno, pues aquí estamos hablando de que solamente el año pasado se expidieron, se escribieron más de 50 regulaciones, de las cuales 42 las tuvo a su cargo la Comisión Reguladora de Energía, que yo presidí. 11 todavía están en consulta este año. Probablemente se acabará de construir el marco regulatorio. Se requerirán de otros 30 instrumentos regulatorios adicionales, aunque secundarios. La regulación principal ya está construida. Y bueno, básicamente, como les decía, el grueso de la implementación regulatoria cayó en la Comisión Reguladora de Energía, el regulador del midstream, downstream y del sector eléctrico, si bien también la Secretaría de Energía tenía parte de la responsabilidad de la expedición de la regulación, y también el regulador del upstream, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Otra manera de medir la dimensión de lo que implicó este cambio de la reforma energética en México es un poco analizar lo que significó para el regulador, la CRE, que tenía a su cargo la parte eléctrica y la parte del midstream y downstream de los hidrocarburos. Antes de la reforma, la Comisión otorgaba, pues probablemente, alrededor de un centenar de permisos. Con la reforma, ya simple y sencillamente, el año pasado duplicó, casi triplicó esta cantidad de permisos. Y eso sin considerar los permisos del sector de los petrolíferos, que es en donde la reforma tendrá los mayores retos. Porque si ustedes consideran el sector de los petrolíferos, ustedes lo que pueden ver es que pasó la comisión de otorgar de un centenar de permisos a otorgar más de 12 mil permisos en un año. Esto da una clara muestra de lo que significó el cambio estructural con la reforma. Lo mismo, la administración de los permisos, es una administración que iba creciendo, naturalmente, por el crecimiento de las inversiones del sector, pero cuando lo ponemos de frente a lo que se tiene que hacer en el sector de los petrolíferos, pues esto es mayúsculo. El cambio fue mayúsculo y sigue siendo de estas dimensiones. Ahora, ¿qué ha pasado en el upstream? En menos de dos años de que se hubiera llevado a cabo la reforma constitucional, se efectuaron tres licitaciones, ya lo mencionó el presidente Brufau, tres licitaciones correspondientes a la Ronda 1 de petróleo. Una primera licitación de la Ronda 1, quizá la primera en la que México tenía que aprender, una licitación que le dio enseñanzas importantes y que llevó a modificar las siguientes licitaciones en este caso eran 14 bloques, solamente hubo participación en cinco de estos, se asignaron dos, resultado de esto la Secretaría de Haciendas y el regulador del upstream modificaron los criterios, siguieron manteniendo el modelo de contrato, que era un contrato de participación, de producción compartida, perdón, pero licitaron cinco bloques en la siguiente licitación y de estos cinco bloques se asignaron tres, ya hubo un importante aprendizaje por parte de las instituciones gubernamentales mexicanas. Y en la tercera licitación el resultado fue todavía más interesante, la tercera licitación que correspondía fundamentalmente a campos maduros, campos ya productivos, pero que en el caso de Pemex no eran rentables por el overhead que tiene Pemex, por la ineficiencia que tiene Pemex, estos se licitaron, se pasaron al sector privado, se licitaron 25 bloques y los 25 bloques fueron colocados. En este caso fueron todas empresas que tenían de alguna manera un socio mexicano, aquí están los resultados de los bloques, ustedes pueden ver que ya hay el nacimiento de una industria petrolera mexicana, en donde hay inversionistas extranjeros, hay compañías de varios países, pero sobre todo, insisto, en lo que se refiere al aprovechamiento de los campos maduros y de los yacimientos que Pemex abandonó, es fundamentalmente inversión mexicana, aunque en asociación con inversionistas extranjeros. Hay una cuarta licitación que está en curso, esta es quizá la más importante para las empresas extranjeras, es la que tiene que ver con aguas profundas y ultra profundas, aquí estamos hablando de una cantidad de recursos prospectivos superior a los 10 mil millones de barriles, es interesante lo que sería esta licitación, esta licitación, la fecha relativa a la presentación de las ofertas y lo que sería la apertura de las mismas, está todavía pendiente, se va a anunciar esa fecha en el tercer trimestre del año, y básicamente estamos hablando de 10 bloques que se van a licitar, son proyectos que comenzarán con la exploración, se puede alargar la exploración, después estará la parte, si es exitosa, la parte del contrato de explotación, y este contrato también se puede extender. Aquí, también derivado del aprendizaje de la tercera ronda, se va a tratar de contratos de licencia, otro de los factores que explica el éxito de la tercera ronda en comparación con las dos previas, es que se cambió el modelo de producción compartida al modelo de licencia, y naturalmente en este momento los precios no son muy atractivos, pero debido al potencial de recursos, México espera que haya una participación de las empresas importantes, todas las majors han estado interesadas, ya algunas de ellas han comprado el acceso al cuarto de datos, han pagado lo que se tiene que pagar para tener acceso a esta información, y están haciendo ya el análisis desde ahora. También están lo que son las migraciones o los farm outs de Pemex, Pemex ha decidido migrar a 14 asignaciones que tenía, las asignaciones son el producto de la ronda cero, la ronda previa a las licitaciones, en donde Pemex hizo una solicitud de los campos petroleros y de gas con los que se quería quedar, el Estado los revisó, determinó cuáles podía retener, cuáles tenía que entregar de regreso a la Secretaría de Energía, de esas asignaciones que tenía Pemex, 14 las decidió migrar a 8 contratos. Y estas licitaciones, bueno, se llevarán a cabo este año, y hay alguna serie de reglas que ya están establecidas desde la ley en cuanto a cómo se llevarán a cabo estas migraciones. La ley establece que tiene que haber un proceso competitivo para escoger el socio de petróleos mexicanos. Y también se encuentran en proceso de migración lo que son los contratos incentivados de exploración y producción, y los contratos también de obra pública financiada que ya existían, estos también se están migrando, ahí había ya la participación de algunos operadores extranjeros, estos también están buscando migrar a contratos ya bajo el nuevo marco legal. El Estado ya sacó su primer plan quinquenal de exploración y producción, es un ejercicio que comenzó el año pasado, se llevó a consulta pública, y en octubre se publicó lo que era este plan quinquenal, lo que la ley dice es que este plan quinquenal se revisa mensualmente, si hay alguna modificación. Aquí es en donde se contemplan las licitaciones que se van a llevar a cabo en los próximos años, es información pública, y lo que es interesante es que se prevé, ahora por lo que está ya publicado en ese plan, otras cuatro rondas licitatorias, acuérdense, estamos todavía en la ronda 1, eso querría decir que habría hasta la ronda de la 2 a la 5, y un área superficial superior a los 200 mil kilómetros cuadrados que estaría contemplada dentro de estas siguientes rondas licitatorias. Un tema que es muy importante es lo que ha sucedido en términos de exploración, debido al limitante que tenía de recursos y de tecnología, Pemex no había dedicado tantos recursos a esto, ahora ya con el nuevo marco legal los privados pueden llevar a cabo estas actividades, de hecho ha habido, a lo largo del año pasado hubo 41 solicitudes de autorización para llevar a cabo estas actividades de exploración, se otorgaron ya 29 autorizaciones a dos empresas distintas, y lo que es interesante es que en este tiempo, en solamente un año, ya se tiene 3.2 veces la sísmica 3D de lo que había recolectado Pemex en toda su historia, aquí hay una actividad bastante importante, y se han invertido, se invertirán en esto más de 2.5 billion dollars, millardos de dólares en los próximos tres años. Esto muchas veces no se habla de esta parte tan importante de la reforma, pero aquí hay toda una información que es muy útil para el país y que está siendo ya desarrollada debido a la reforma energética. Y finalmente el último tema del upstream que vale la pena resaltar, es que ya está toda la regulación fundamental, está la regulación que se refiere a cómo se llevan a cabo las licitaciones de los contratos, es un proceso sumamente transparente, se televisa el proceso, creo que quizás el proceso de asignación de recursos de hidrocarburos más transparente del mundo, es realmente me parece que una práctica referente en términos de este tipo de procesos. Está también ya toda la información relativa, perdón, toda la regulación relativa a las cuestiones técnicas, cómo se tiene que hacer la evaluación de los recursos prospectivos, esto ya se había sacado incluso desde antes de que hubiera participantes del sector privado, ya se tiene toda la regulación técnica en cuanto al reconocimiento y la exploración superficial, toda la regulación relativa al aprovechamiento del gas, el gas grisud que también México tiene un recurso potencial ahí, en el caso del gas grisud hay la posibilidad de dar asignaciones a quienes ya tenían un contrato de explotación minera, y entonces en ese caso puede haber una asignación para este tipo de productores. La medición, todas las disposiciones técnicas en cuanto a la medición, que es muy importante desde el punto de vista fiscal, ya están expedidas. Entonces el conjunto de regulación también en el upstream ya está listo. Ahora, ¿qué ha pasado en lo que se refiere al midstream, el downstream y el sector de la electricidad? Bueno, aquí la Comisión Reguladora de Energía tuvo a su cargo el mayor peso del desarrollo regulatorio. Entonces lo que hizo la Comisión fue una estrategia en la que primero identificó de la ley qué era lo que se le daban de facultades, cuáles eran los objetivos que había planteado el legislador, el gobierno y cómo se traducían eso en objetivos regulatorios. Entonces a partir de esa identificación de objetivos regulatorios que hizo el regulador, se hizo una identificación de los mercados claves que estaban sujetos a las facultades de los distintos reguladores, se hizo un análisis sobre las condiciones y la caracterización de estos mercados, en qué circunstancias se encontraban, para poder determinar cuáles eran los instrumentos regulatorios más adecuados para cada uno de estos mercados. Y finalmente se hacía una revisión y se volvió a hacer un proceso iterativo. Esto fue muy importante porque llevó a la conclusión del regulador de que muchos mercados que habían sido asignados para su regulación al regulador no tenían por qué ser regulados o que su regulación tenía que ser una regulación bastante ligera. Esto fue resultado de un análisis de las condiciones en las que se encontraban estos mercados y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Se hizo una tipificación y esto es interesante para… quizá esto hasta lo podríamos haber tocado el día de mañana en la parte académica, cómo se hizo todo el análisis económico de la regulación, las condiciones que se identificaron para determinar qué actividades se consideraban un mercado, básicamente pues que hubiera un intercambio, que hubiera la fijación de un precio, que hubiera un espacio físico y también que hubiera la posibilidad de sustitubilidad de los productos. Entonces, con base en este ejercicio teórico, lo que se hizo, pues hacer el siguiente ejercicio, identificar qué mercados estaban en una etapa de desarrollo, qué mercados… en qué etapa de desarrollo se encontraban estos mercados, cuáles eran las características y básicamente cuáles deberían ser los objetivos de regulación. Básicamente se identificaron cuatro tipos de etapas de desarrollo, mercados nacientes en donde ni siquiera existía el mercado como tal, tenía que desarrollarse por ejemplo el mercado de los biocombustibles, que es un mercado que no existe todavía en México, después mercados emergentes en donde hay un solo jugador, básicamente petróleos mexicanos, mercados en transición donde ya hay varios jugadores, pero que no están todavía en una circunstancia plena de competencia y ya después mercados maduros. Y después también una tipología de mercados que por su estructura, por su organización industrial eran mercados que se encontraban en condiciones de monopolio natural y mercados que en principio debían ser competitivos. Y lo que encontró el regulador muy interesantemente es que muchos mercados eran bastante disputados, mercados contestable como se conoce en la teoría, en el argot económico, mercados en donde lo importante era la eliminación de barreras de entrada como el objetivo principal del regulador. Con base en esto se identificaron entonces ocho arquetipos básicamente, mercados competidos o monopolios naturales en estas distintas etapas y en función de esta caracterización que se hizo de los mercados, el regulador fue construyendo la regulación. Entonces hubo un ejercicio muy serio desde el punto de vista teórico confrontado con la realidad porque la regulación partía de una concepción inicial que tenía el regulador y en el intercambio que había con los inversionistas se fueron haciendo ajustes. Así, por ejemplo, un mercado que es muy interesante, y esto lo pongo como solamente un ejemplo, el de la distribución producto de combustibles líquidos. resultó que a final del día, aunque parecía que tenía condiciones de mercado de monopolio natural, debido a que había una competencia muy intensa por parte de otros proveedores, no había necesidad de regularlo fuertemente. Entonces, esto fue resultado del proceso iterativo y del análisis que se hizo por parte del regulador. Simple y sencillamente aquí estaba la caracterización de qué mercados se encontraban y este fue el criterio que siguió la comisión. ¿Cómo se iba a regular? Entonces hizo una matriz en la que se identificaron desde el punto de vista producto, cuáles eran aquellos que requerían una mayor regulación. Los productos se ordenaron desde el crudo, que es el que menos regulación requería, después los petroquímicos, los petrolíferos, el GLP, y arriba el gas, el gas natural como el producto que quizás requería una mayor regulación. Y después en un eje horizontal se identificaron las distintas actividades, otra vez desde aquellas que requerían quizás menos regulación, porque eran competidas, hasta aquellas que probablemente tenían características del monopolio natural. Actividades que el legislador le dio como facultad eventual de regulación al regulador, pero que se determinaron que, por ejemplo, no tenían necesidad de ningún tipo de regulación, la compresión, descompresión, solamente otorgar el permiso, porque así lo decía la ley, pero no hay más que ese tipo de obligación administrativa. Después, bueno, lo que sería la licuefacción, la regasificación, la comercialización, que en la ley quedaron simplemente obligaciones de información y obligaciones de una eventual separación de actividades integradas verticalmente cuando esto pudiera afectar a la competencia. Después el almacenamiento, y en el almacenamiento se identificó un mercado en donde había posibles condiciones de ejercicio de poder del mercado, que era el almacenamiento en aeropuertos, pero fuera del almacenamiento de aeropuertos, el almacenamiento normal se identificó como una actividad en la que la regulación tenía que ser bastante ligera. Y finalmente, las actividades que presentaban mayores condiciones de monopolio natural, la distribución, el producto, el transporte, la transmisión y distribución eléctrica, el transporte-producto. Y entonces, en función de eso, el regulador construyó la matriz regulatoria. Estos 42 más los 11 que están en la discusión y el resto de los instrumentos regulatorios siguen esta lógica, además en un proceso intenso de consulta pública con la industria. Básicamente, ¿qué se hizo? Se construyó toda la regulación, primero relativa a los permisos, que era la que se establecía por ley que se tenía que expedir por parte del regulador. Después, la regulación relativa a la información. Para todas las actividades se establecieron las disposiciones administrativas de carácter general, que es como se conoce ahora en la ley, lo que sería el equivalente a las directivas regulatorias en otras partes del mundo. Toda esta regulación se construyó a lo largo del año pasado. Después también se hizo ya la regulación económica más importante. La regulación económica más importante es la que tiene que ver, por ejemplo, con las infraestructuras. Toda la regulación, las directivas o las disposiciones administrativas de carácter general, con el acceso abierto y los servicios de transporte y almacenamiento. Y aquí hubo básicamente tres documentos más importantes. El que tenía que ver con la regulación de la infraestructura del midstream vinculada al upstream, que fue la que se reguló menos, simple y sencillamente para garantizar que si había necesidad de utilizar la infraestructura existente de Pemex, pudiera utilizarse esa infraestructura. Después la del midstream y downstream de gas, que fue la más regulada, y la del midstream y downstream de petrolíferos, que fue la que se reguló de una manera intermedia. Y finalmente la distribución producto de petrolíferos líquidos, que la conclusión a la que llegó la regulación es que había un mercado con sustitutos competidos, que hacía innecesaria una regulación fuerte en esta actividad, a diferencia de lo que ocurre con el gas natural. Y finalmente, pues la regulación técnica y la regulación que obedecía a otros objetivos que estableció la reforma. Una regulación que obliga a que todas las transacciones de petrolíferos se hagan concentradas con el regulador, sobre todo por el problema que ha habido de ilegalidad y de robo de combustibles. Y después todas las disposiciones técnicas en cuanto a la medición, tanto en las actividades de transporte, distribución y las de calidad. Lo único técnico que se quedó en el regulador económico fue la parte relativa a la calidad, como les había explicado el año pasado, toda la parte de seguridad industrial y protección al ambiente, se creó una nueva agencia regulatoria dedicada exclusivamente a estos temas. Y en electricidad, y vamos a comenzar aquí ya con la parte eléctrica, ¿qué pasó? Bueno, también otra vez, lo primero que se construye es toda la regulación administrativa en cuanto a los requisitos para los permisos, los modelos de contrato, los modelos de contrato de los distintos participantes de mercado, el generador, el comercializador, el suministrador y el usuario participante de mercado. Y los convenios de transmisión y distribución. Está por publicarse también una de las regulaciones más importantes, que es la regulación de acceso a las redes de transmisión y distribución, que esa se aprobó, pero todavía no se publica en el diario oficial. También la regulación que permite la agregación de cargas para que los usuarios calificados puedan entrar al mercado directamente. También se hizo toda la regulación relativa a los CELS, a los certificados de energía limpia. Se publicaron primero los lineamientos para el otorgamiento de estos certificados. También se llevó a cabo los requisitos para… se establecieron ya los requisitos. México estableció que en 2018 se tendrán que contar todos los usuarios que tienen obligaciones de certificados con un 5% de su consumo energético del mes pasado en relación con certificados de energía limpia. Se estableció el instrumento más importante que son las bases del mercado. Las bases del mercado que es un instrumento que duró en consulta pública mucho tiempo, que fue producto de numerosas revisiones de participaciones por parte de los desarrolladores que dieron comentarios muy importantes. Esto finalmente se tuvo lista hacia la última parte. Otro instrumento que acaba de publicarse, que es fundamental, es ya cómo queda la separación de Comisión Federal de Electricidad, que es fundamental para que haya competencia. Ya se establecía desde la ley algunos criterios básicos. El operador del sistema ya se había separado y se había sacado de la propiedad de Comisión Federal de Electricidad. está totalmente independiente y ya no tiene nada que ver con Comisión Federal de Electricidad, pero Comisión Federal de Electricidad a su vez se segmentó y se separó. Y se segmentó, yo les platicaba el año pasado que la ley decía que tenía que segmentarse en las distintas actividades, generación, transmisión, distribución, comercialización y suministro y servicios, provisión de servicios o de insumos primarios. Bueno, ya lo que dice este instrumento es que en el caso de generación se establece un número de seis unidades de generación, cómo se constituyen estas seis unidades de generación. Se hizo un ejercicio económico muy importante, se tomó un índice de Herfindahl en cada uno de los nodos de generación para ver cómo la distinta composición de las unidades de generación daban o no si tenía poder de mercado. Entonces, si la constitución de las distintas plantas en distintas unidades daban poder de mercado, se volvía a correr el modelo hasta que se constituyeran cuatro o número tal, el resultado fue que con cuatro unidades de negocio de CFE se perdía la posibilidad de que ejerciera poder de mercado nodal. Entonces, se constituyeron esos cuatro más otras dos. Una unidad de generación que administra los contratos de los productores independientes que ya existían antes, de los IPPs, y una unidad que tiene que ver con la generación nuclear, que es lo único que quedó en el Estado. Y hay una especie de generador que no es exactamente un generador, es un administrador de los contratos legados, de los contratos de autoabasto que ya existían. Entonces, generación se dividió de esa manera, transmisión es una entidad legalmente separada, distribución también es una entidad legalmente separada, y en distribución cada zona tendrá una unidad de negocio separada para que la regulación tarifaria pueda confinarse a cada una de estas unidades de negocio regionalmente identificadas. Adicionalmente, también está separada lo que es la comercialización o el suministro, y está separado el suministro de usuarios calificados del suministro de servicio básico. Entonces, bueno, un ejercicio muy importante para tratar de que haya la participación competitiva de otros actores. Ya se dio el aviso de inicio de operaciones del mercado, yo les decía a algunos de ustedes con los que he tenido la oportunidad de platicar que la semana pasada arrancó el mercado de energía, arrancó el 27 en Baja California, el 29 en el resto del país. Es un arranque bastante sencillo, en este momento simple y sencillamente es para poner en marcha todos los instrumentos de operación del sistema, pero ya también vienen las subastas. Ya se estableció la regulación para migrar permisos del régimen anterior al nuevo régimen. También tenemos lo que es avances de infraestructura, y permítanme les digo qué se ha hecho también en estos años. Bueno, en el caso del gas, en el caso del gas hay un crecimiento importante, esta es la infraestructura que teníamos hasta antes de 2014, más de 11 mil kilómetros, para el 2015-19 hay un crecimiento bien importante, se duplica casi la infraestructura que tendrá que estar lista, vamos a tener casi 21 mil kilómetros de nueva infraestructura, todos estos proyectos ustedes pueden ver un crecimiento muy importante, todos los estados del país con excepción de uno tendrán acceso a gas, y esto tendrá que estar listo para el 2019, insisto, es básicamente duplicar en unos cuantos años la infraestructura que existía para el 2014. Y en el caso de la planificación eléctrica, al igual que en gas, y aquí es interesante, en el caso del gas, ustedes saben, les platicaba yo el año pasado, que se creó un operador independiente del sistema, algo equivalente a lo que es ENAGAS en España, allá en México se llama CENAGAS, y CENAGAS es el que lleva a cabo la planificación junto con la Secretaría de Energía. En el caso eléctrico ocurre algo análogo, la Secretaría de Energía es la responsable de llevar a cabo la planificación de la expansión del sistema de la red, las redes de transmisión y distribución, con base en la información que le provee el operador independiente del sistema, el CENAGAS. Y además, en generación se hace una planificación de orden indicativo, simple y sencillamente de orden indicativo, y lo que ustedes pueden ver es que ya se publicó también el documento, así como se publicó, el año pasado se publicaron tres documentos muy importantes, el plan quinquenal de exploración, que ya les platicaba, el plan quinquenal también de gasoductos, que es el que acabo de mencionar, y también ya se publicó lo que es el PRODECEN, el PRODECEN que es el programa de desarrollo del sector energético nacional. Y bueno, en este PRODECEN lo que se ve para los próximos años es que en los próximos 15 años se tendrá que duplicar básicamente la capacidad existente. En este momento México tiene un poco más de 60 gigawatts de capacidad, tendrán que invertirse en alrededor de otros 60 gigawatts, porque parte de la generación se tendrá que retirar. Ahora, no es solamente las inversiones en materia de generación, que son bastante importantes, son casi 100 mil millones de dólares que se tendrán que invertir en esta actividad. En el caso también de infraestructura, estamos hablando de 13 mil millones, básicamente se tienen que construir alrededor de 25 mil kilómetros de nuevas redes en los próximos años. Entonces, hay aquí un crecimiento importante, que además ahora ya puede ser llevado a cabo por el sector privado. Lo que ya de hecho hay, por ejemplo, está en curso, una licitación que hay para una línea de corriente directa que se llevará a cabo, se construirá en el Istmo, en México. Y así como este proyecto, cada vez habrá nuevos proyectos que serán desarrollados mediante procesos competitivos por el sector privado. Y finalmente, déjenme les platico rápidamente de los avances que tenemos en el sector eléctrico en cuanto a los mercados y subastas. En las bases del mercado se establecieron los distintos tipos de intercambio, los distintos tipos de agentes que habría para algunos de estos productos. Por ejemplo, en el caso de energía, bueno, ahí vemos que los generadores van a poder participar en los distintos mecanismos que habrá, que es mercado de día de enatlanto, mercado en tiempo real, mercado de una hora en adelanto. El mercado de hora en adelanto no comenzará inmediatamente, comenzará en una segunda etapa. Después, obviamente, los contratos de cobertura, las subastas de mediano plazo y las subastas de largo plazo. Después está esta figura que son los comercializadores no suministradores, los comercializadores no suministradores son los brokers, son comercializadores puros. Estos pueden participar en todo menos en dos cosas, no pueden participar en el mercado de la hora en adelanto, si fuera necesario eso después se podría cambiar, y tampoco pueden participar en las subastas de largo plazo. Todos los participantes en las subastas de largo plazo tienen que estar respaldadas con infraestructura física. Los suministradores, que son los que están regulados, aunque aquí también la regulación a la que están sujetos los suministradores es distinta si se trata de un suministrador de servicios calificados, que es el suministrador, digamos que más liberalizado, que básicamente tiene obligaciones de entrega de información, tiene algunos requerimientos para garantizar que tiene contratada la potencia, lo cual genera el mercado de potencia. Y el suministrador de servicios básicos, que está regulado de una manera mucho más fuerte, porque está obligado a, por ejemplo, a ir a comprar la energía mediante procesos competitivos, que son básicamente las subastas que se hacen, y esas subastas las ancla el suministrador de servicios básicos. Y luego los usuarios calificados participantes del mercado, que tienen la posibilidad de ir a comprar energía bajo todas estas modalidades. En el cambio, en el caso de los certificados de energía limpia, aquí básicamente, bueno, es un mercado muy flexible, el mercado tendrá que estar operando para el 2018. Otra vez, igual que ocurre con los comercializadores puros, aquí no pueden participar comercializadores puros, no puede participar nadie que no tenga un respaldo físico de infraestructura. En cuanto a la potencia, en cuanto a la potencia, bueno, pues tenemos los contratos de cobertura, los contratos bilaterales, un mercado bilateral, pero también hay las subastas de mediano y de largo plazo, que va a estar anclando el suministrador de servicios básicos. Y otra vez, nada más lo vuelvo a insistir, los comercializadores puros no pueden participar si no tienen respaldo de infraestructura física. Servicios conexos, bueno, los servicios conexos, aquí puede participar básicamente, hay servicios conexos que están dentro del mercado y otros que están liberalizados, aquí puede participar todo el mundo. Derechos financieros de transmisión, los derechos financieros de transmisión también tienen un mecanismo adicional, que son las asignaciones iniciales, las asignaciones iniciales de derechos financieros de transmisión para los jugadores que ya existían previamente, pero fuera de eso, pues son subastas anuales que va a haber y contratos de cobertura para los derechos financieros. Hay la entrada esta paulatina del mercado, ya se avisó que comienza el mercado, inició, hubo pruebas durante todos los primeros días de enero, en Baja California y luego en el Sistema Eléctrico Nacional, insisto, la semana pasada entró el 27 y el 29, en un principio solamente Comisión Federal de Electricidad que está participando, pero la idea es que empiecen a sumarse todos los otros participantes que ya tienen solicitudes de permiso, que ya han obtenido solicitudes de permiso y que tienen que hacer su registro con el operador independiente. En este momento hay un mecanismo de operación simplificado, incluso para que no tengan que, todos los que ya estaban operando se están simplificando todos los requisitos que tenían que cumplir. Básicamente aquí está el calendario, con las fechas que yo les mencionaba, para este mercado que ya está operando, y la idea es que hay algunas provisiones transitores, lo que yo les decía, básicamente se están simplificando en este, mientras no pasen de 10 jugadores distintos en un principio, incluso se está permitiendo que sea un registro manual en lo que está toda la parte informática lista por parte del operador, ya se está con toda la adquisición del software que se requiere para la operación del mercado, en fin, todo esto insistiendo en toda esta transición que hay del mercado. Y lo que se espera es que el mercado ya entre de una manera plena con distintos jugadores, habrá este año nuevos jugadores, algunos con importaciones, otros que estarán migrando del esquema anterior, y en el 2017 se espera que ya tengamos funcionando en competencia plena con otros jugadores el mercado eléctrico. Aquí están algunas fechas adicionales, ya está la primera subasta, se convocó, en marzo se definirá, se abrirán las ofertas de esta primera subasta, en el caso habrá otra subasta en abril, pero bueno, aquí está por ejemplo el calendario, básicamente que se tiene para esta primera, se determinó lo que sería el precio tope, se determinó también la cantidad y el volumen de certificados de energía limpia, que estaría adquiriendo Comisión Federal de Electricidad en su papel de suministradores de energía básica. Y bueno, pues lo que se trata es que haya transparencia, las señales de precio y una simplificación, básicamente con esta entrada del mercado. Y aquí está lo que les decía, a finales del año tendremos la primera subasta también de mediano plazo, que tiene que ver con capacidad, la primera subasta de derechos financieros de transmisión también ocurrirá hacia finales del año, y la implementación plena del mercado será en enero del 2017, con un mercado ya de potencia para el 2017, y lo que les decía, los certificados de energía limpia del 2018. Ustedes pueden darse cuenta que otra vez ha sido un año bastante intenso que se ha llevado toda la implementación de la reforma energética en México, todavía están algunas cosas pendientes, pero yo podría decirles que el grueso de lo que se requería para que la reforma energética fuera una realidad en México, pues ya está listo y operando. Así que bueno, pues sin esto, sin más que decir, Antonio, muchas gracias. Gracias.